Como estás sonido de tu madre Sonido de tu madre Yo que fui una moda pasajera Cuando me volé, te veas Hasta que quise la bella De mis ojos me levantar Yo que siempre te dije que siempre fui De los cambios del amor que yo me di Me la siento en tus corazones Te siento en tu pasión Así es como sufrí Yo simplemente fui tu propiedad Para pasar mi mano, mano, mano Y es que yo pasé conmigo Que fuera así Yo siempre te dije que siempre fui Para mí Y de tu madre Yeah I love the words Yo siempre te dije que siempre fui Yo siempre te dije que siempre fui Hasta que quise la bella De mis ojos me di cuenta Yo siempre te dije que siempre fui Del cambio del amor que yo sentí Y de tu corazón y de mi compasión Y de tu corazón me sufrí Y siempre me traigo Yo lo veré Para pasar mi mano, mano, mano Y de tu corazón me voy a salir Yo siempre te dije que siempre fui Y de tu corazón me voy a salir Y de tu corazón me voy a salir Y de tu corazón me voy a salir ¡Suscríbete! Y de tu corazón me voy a salir Y un entretenimiento para ti Para ti